La ola rompió al otro lado del espejo. Tengo el corazón, bruja. Muéstrame el terror. No me jodas. ¿Qué hice? Creo que estoy en la superposición. ¿Aún sigues de camino? Casey. Casey, ¿me necesitas? Joder. Vale, pues tendrá que ir Saga sola. ¡Mamá! ¿Logan? ¡Mamá, ayúdate! ¿Logan? ¿Dónde estás? ¿Qué coño dices? Logan está en Virginia. Estás delirando. Por favor, ayúdame. ¿Qué era eso? Espera. Me habré perdido. No, por aquí voy bien. Tengo que avanzar. Es como un bucle. Parece una pesadilla. Tengo que encontrar a Nightingale. V grita. ¡Me he le asust дети! ¡Mamá! No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 El escritor escribía otra vez. El escritor escribía otra vez. Está aquí, Nightingale. El escritor escribía otra vez. Es su placa. Envijado a buscar el interruptor. A vencharte a ver. ¡No! 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 ¡En marcha! ¡Vamos! ¡No! 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 Quiero que se tranquilice. Él ha cambiado la historia. La presencia oscura. Hay que detenerlo antes de... Respire hondo. Lo primero es lo primero. ¿Cómo se llama? Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Llevo... ¿Wake? ¿De dónde ha salido? Lleva 13 años desaparecido. Lleva 13.